Y seguimos recibiendo visitas aquí en los estudios del Ecomultimedios. Sí, atención, porque este sábado será la barrileteada nacional bajo un cielo azul. Y estamos aquí con invitadas, Ignacia Arechabala, quien es mamá de azul, que en realidad, bueno, la barrileteada es para tomar conciencia sobre el trastorno del espectro autista. Estamos con Mariana Galufa de La Paloma y Laura y Julieta Malevil. ¿Cómo les va, chicas? Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo están trabajando esto. Una barrileteada, invitan a todo el mundo, pero bueno, importante saber el motivo, la concientización. Bueno, el tema es que Daniel se suma a esta barrileteada nacional, que fue convocada y propuesta por el doctor Rubén Omar Sosa, que es pediatra de la Casa Cuna, y hace 25 años que trabaja concientizando en salud a través del barrilete, utilizándolo como una metáfora, porque es el único juguete que se construye en familia, se remonta en familia, y él habla de que los niños o las personas que lo montan tienen los pies en la tierra y la mirada al cielo. Viene trabajando en muchas de estas cuestiones. Este año puso énfasis en lo que es barriletes azules, que es el color azul, es el color que identifica al trastorno espectro autista. Es una unión a nivel Nación y Centroamérica. Esto se está promoviendo desde las ciudades de Jujuy hasta las del sur del país, Ushuaia. Es una movida increíble. Lo que se está pidiendo por sobre todas las cosas es inclusión, diagnóstico precoz y reglamentación de la ley 27.043. La ley, o sea, está aprobada, pero falta reglamentarla. Y nosotras creemos que con el apoyo de toda la comunidad, organizaciones y demás, esto va a tener una fuerza enorme para que salga la reglamentación. Contanos, Ignacia, como mamá, que tenés un chiquito autista, ¿cuán necesaria es tener una ley para poder desarrollarse mucho mejor? La ley lo que te habilita es ayudarte a, más que nada, con las terapias, con la cantidad de terapias por semana, con también el tema de la educación, para que también haya en la parte educativa mucho más concentración. Claro. Y una inclusión que sea realmente efectiva. Sí, las obras sociales, obviamente, ¿no? Entran todos. Sí, la Paloma, ¿cómo entra en esto? Porque, bueno, sabemos que hay muchos chicos autistas que están en la Paloma, que van, que mejoran un montón. Cuéntenos un poco cómo trabajan en esto. Bueno, desde la Fundación La Paloma siempre estamos en pos de promover distintas actividades vinculadas, obviamente, a desde lo que es la paz, la solidaridad y, en este caso, bueno, parte de nuestro alumnado tiene la condición de trastorno del espectro autista. Y como dijo Mariana, bueno, a través de su hija, de Sofía, es que fue pediatra en el año 2005. Este doctor, y bueno, teníamos, seguíamos en contacto con el municipio, una iniciativa fabulosa para que pueda participar la comunidad. Entonces, nosotros, como organización civil de la comunidad de Tandil, dijimos, bueno, esto hay que apoyarlo y hay que multiplicarlo, ¿sí? O sea, nosotros somos parte, no más, pero el municipio también está. Hoy, claro, hoy estamos desde lo que es el Bicentenario, ¿sí? El eje de Tandil protagonista, impulsando Tandil por la paz, Tandil tierra de valores. Así que los invitamos a todos a que traccionen en estas acciones de valor, que es un poco la idea, ¿no? Que entre todos no ser protagonistas, sino ser parte de un todo y poder estar por propuestas nuevas, ¿sí? Y nosotros, bueno, haciendo alusión a lo que nuestro amigo Cari Macena dice, periodismo para, digamos, dar propuestas y no protestas, bueno, nosotros nos metemos en esa línea de dar propuestas nuevas, una nueva mirada de cómo uno puede accionar y buscar el bien común desde otros lugares, ¿sí? Y además, como, bueno, se ha demostrado en los últimos años, donde los chicos con autismo o algún trastorno, incluidos con terapias, realmente pueden llevar una vida fantástica desde su propio mundo y, bueno, exactamente, pueden desarrollarse, pero para eso es necesaria la detección precoz, para eso es necesaria mucha estimulación, ¿no? Sí, o sea, contanos como mamá. Bueno, como mamá también es la ayuda también desde ser como un papá hasta la ayuda a los chicos, que es la que más se necesita y que te facilita, lo que tiene la ley es que facilita mucho al padre el tema de andar siempre con 25.000 papeles y un montón de cosas. Claro. Teniendo la ley es como, son pasos que ya están hechos. Bien. Esa es la parte más fácil. Recordemos, entonces... Recordemos cuándo. Domingo. Domingo. Sí, quería decir algo importante. El 28 de octubre, 15 horas, en caso de lluvia, se pasaría en todo el país, si lloviera en cada ciudad o lugar, al fin de semana siguiente, que es 4 de noviembre, 15 horas, y en esta ocasión sería como un agregado suma de valor a lo que es el Chacinar. Nosotros estamos ahí en la isla Tierra de Valores y se sumaría el evento en caso de lluvia. ¿Sí? Bien. Pero vamos a decir el... El 28... Pensemos el 28. 28, 15 horas, Plaza de las Banderas. Puedes llevar tu barrilete, construirlo en familia, o ahí vamos a estar también con algunas cosas para construir barriletes. Muy bien. Chicas, muchas gracias y felicitaciones por lo que hacen. Gracias. Así que a participar, para concientizar, y esto está bueno, padres, chicos, familias, la comunidad. Asistemos toda la comunidad para poder participar.